También es intensa la actividad en el gimnasio Performance que dirige el profesor Ito Iturriaga. Este es el bloque de Simplemente Movimiento. ¿Cómo están? Cuando la gente me pregunta, cualquier persona, usted quizá del otro lado, quiero comenzar, profe, estamos ya empezando marzo prácticamente, pero quiero hacer algo que no sea tan intenso. La palabra intenso, lo que voy a desarrollar ahora, significa, ni más ni menos, esfuerzo. Quiero hacer algo que no sea tan intenso, que no tenga tanto esfuerzo. Por eso es importante que usted sepa que la palabra intensidad es directamente proporcional a su esfuerzo que va a realizar en la actividad física. Entonces, cuando buscamos una actividad acorde a este momento del año, que viene del descanso, de las vacaciones, quizás de un sedentarismo más prolongado, seleccionar actividades que a usted no le generen tanto esfuerzo. Comenzar en forma gradual. Por eso siempre, insisto, usted lo ve, las clases están divididas por niveles. Las personas mayores, las personas con obesidad, por ejemplo, el programa Perdiendo Peso, todas tienen su nivel de esfuerzo, dejemos de lado la palabra intensidad, nivel de esfuerzo diferente. Eso es lo que usted tiene que buscar y seleccionar, como le brindamos en Performance, distintas clases de acuerdo a su capacidad personal y momentánea para que genere y desarrolle su esfuerzo. Otra preguntita, dejando mensajes, porque la idea de este bloque es dejarle una enseñanza. La otra vez una señora en plena clase me dice, uy, profe, no quiero hacer ejercicio de elongación, de flexibilidad, me aburren, ¿para qué sirven? Fíjate, mira estos ejercicios. Entonces, ¿saben lo que yo le contesté? Imaginate un auto sin amortiguadores. Esa es la flexibilidad en el cuerpo humano. Quizás no sean ejercicios estéticos, quizás no te den los abdominales marcados que estás buscando, pero te trabaja la parte estructural de tu cuerpo, la flexibilidad que justamente con los ejercicios de elongación logramos en tus articulaciones mediante la movilidad y la flexibilidad y la elasticidad de tus músculos. Por eso siempre es importante incluir, no lo olvides, ejercicios de flexibilidad en tu clase. Te espero y gracias por atender y espero que te haya quedado este mensajito de salud y de fitness.